¡Oh! ¡Sale, sale! Tras una práctica privada dispuesta por Ivo Asai, asistieron a la sala de conferencias Roberto Gutiérrez y Juan Castillo. Ambos destacaron el cambio de ánimo que se dio tras el triunfo ante Santiago Mornin y el golero resaltó en particular lo que significa Colo-Colo de cara a un partido clásico. ¿Cómo está el ánimo? Creo que para un partido así importante el ánimo siempre va a estar bien. Nosotros como grupo sabemos la importancia que tiene este partido y es lo que conlleva. Así que tenemos el ánimo muy bueno, con muchas ganas, con mucha disposición para poder el fin de semana que se queden los tres puntos acá en el Monumental. Estamos bien, estamos revitalizados después del resultado del otro día. Si bien obviamente hay muchas cosas por corregir, errores básicamente en la marcación de la pelota quieta que nos ganaron bastante y bueno, una semana linda para trabajar con mucha motivación por el rival porque es clásico. Sabemos el poderío que tiene, la situación que está viviendo y bueno, nosotros tratando de mejorar en todos los aspectos para tratar de ganar el clásico que sería muy lindo y nos dejaría mejor ubicados en las dos tablas. Es una inyección anímica el ganar a Tuarchi rival y por todas las cosas que se están hablando y se están diciendo. Así que nosotros estamos mentalizados en eso. Sabemos que para nosotros es muy importante este partido y ojalá Dios quiera que se pueda llevar de la manera que lo tenemos pensado. Colo-Colo es el más grande del país. Eso creo que lo tienen todos claros. Obviamente que quizás todo el mundo espera que Colo-Colo siempre esté primero y tenga una diferencia de 10 puntos para que digan que es una gran campaña. Pero bueno, la realidad es que estamos segundo y estamos lejos del primero y nosotros ahora la idea nuestra es sumar, ganar en el clásico y posicionarse de la mejor manera posible en las dos tablas. Tras esto, el pájaro aseguró que no se preocupan del rival sino que solo de entrenar bien para vencer el domingo mientras que la muralla apeló a trabajar para salir con todo y ser mejores en el partido. Primero que nada, mirar mucho al rival no es tan así en la parte de nosotros. Creo que nos preocupamos de ir superando los errores que hemos cometido para que no pasen el fin de semana, ir trabajando más la parte táctica que quiere el profe y ir superándonos nosotros como equipo, como grupo y después mirar al rival. Pero sí sabemos que tiene individualidades que en algún momento te pueden desequilibrar a un partido y que hay que estar atentos. Sí, están bien, están muy bien, ellos están muy bien en todos los aspectos. Ojalá que el domingo no se levanten tan bien y que nosotros nos levantemos muy bien y que hagamos las cosas bien y que podamos ganar. Finalmente, ambos jugadores comentaron la importancia de la experiencia y de jugar de igual a igual en los clásicos. Es algo muy lindo, así que creo que todos trabajan no solamente para un clásico sino para todos los partidos para estar de titular. Hay que luchar para eso. Como se llama, bueno, el que hace el equipo del profe, eso queda en manos de él y si no se da la posibilidad, bueno, de estar de alternativa o si no, bueno, apoyando a los compañeros. La experiencia es importante, sí, en un clásico donde hay que manejar nerviosismo, manejar tiempos. Uno cuando tiene muchos años, eso quizá lo maneja un poco mejor que un joven y que en ese sentido hay que arroparlos, hay que aconsejarlos. Y bueno, igual el plantel Colo Colo es muy maduro en ese sentido y bueno, ojalá que lo podamos reflejar con mucha jerarquía y el juego que estamos esperando lograr. Ustedes son los que están hablando y están diciendo que nosotros estamos muy abajo de ellos en la parte de cómo se viene jugando. Nosotros no pensamos que sea tan así, nos miramos de igual a igual y tenemos grandes jugadores y creo que jugando partidos como el que le hicimos a Aura, el que le hicimos a Cobreloa, creo que es muy difícil también que nos ganen. Los clásicos son algo muy especial, particular de vivir. Yo he tenido la experiencia, por suerte, de jugar bastante en Uruguay con Peñano Nacional, varios clásicos en Brasil con Botafogo, con Flamengo, Fluminense, Vasco, son espectaculares. Y bueno, ahora me toca jugar este gran clásico, ya jugué uno, ahora me toca jugar el segundo. Y bueno, son los partidos que todos queremos jugar y la verdad que es el momento de que uno quiere hacer todo bien y no equivocarse. Gracias. 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 Gracias.